Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos a un nuevo video de recomendaciones para tu modo carrera en esta edición de 5 equipos para que tomes y dirijas en tu modo carrera vamos a viajar hasta Alemania para que discutamos, para que te muestre 5 propuestas de modo carrera respectivas historias, jugadores y propuestas de fichajes con lo que vas a estar manejando así que sin más preámbulos viajemos al país teutón, conviértete en el nuevo Jupp Heynckes Pep Guardiola toma el país por excelencia de desarrollo de jugadores un proyecto que viene desde la cantera desde hace ya muchos años pero también te voy a dar otras propuestas para hacer un nuevo carrera realista y que puedas disfrutar mucho tiempo así que vamos con las propuestas comencemos con los equipos de segunda división, te voy a recomendar dos equipos de la segunda división o la segunda Bundesliga que el primero de ellos es el VFL Bochum fundado en 1848 como un club social y después hasta 1938 teniendo la certificación de un equipo de fútbol profesional en Bochum Alemania, su estadio es el Revere Power Stadion, espero que así se pronuncie aquí tendrás un reto bastante interesante con el Bochum porque ya decía es uno de los clubes más antiguos pues tienes que tomar el cargo del entrenador del Bochum y llevarlos a la primera división convertite en un gran equipo al final de cuentas siendo un equipo ciertamente modesto donde te tendrás que basar prácticamente de tu cantera pero hay muchos jugadores muy interesantes en este proyecto para que desarrolles a lo largo de esta carrera además del reto de ascender, el Bochum nunca ha ganado la Bundesliga como hay muchos equipos en Alemania que nunca han ganado la Bundesliga en la primera división pero con el equipo que vas a desarrollar el proyecto de duración de cuantos años tú desees podrás hacer este logro histórico en la historia del club, válgame la redundancia y para ello puedes tomar, yo siempre les propongo que creen un entrenador ya sea ustedes con su nombre, por ejemplo aquí pueden ver que creé a Thorsten Frink solo porque es un jugador que a mí me gustaba mucho en Alemania porque también muchos me preguntan cómo es que hago para que haga mis modos carrera realista y no me aburra, esta es una de las cuestiones que hago y este es el plantel con el que te vas a encontrar en todos los equipos que te voy a mostrar y en todos los equipos en este modo carrera o en esta serie de modo carrera me voy a detener un poco más en los jugadores que debes de tener a mayor consideración y que te recomendaría que fueran la base de tu proyecto uno de ellos por ejemplo en el Bochum sería Gokang Ghul que si recuerdan mis videos de fichajes top he hablado de él como uno de los grandes jugadores underground o que no son muy famosos y que te van a sorprender bastante una joya escondida de este juego y como puedes ver muchos de estos jugadores además de ser muy jóvenes tienen el global muy bajo así que tendrás que desarrollarlos, gracias a Dios tenemos la opción de entrenar a tus jugadores y por ejemplo si decides hacerme caso y tener a tus jugadores en cuenta como Thomas Icefield te recomendaría que bases tu entrenamiento alrededor de ellos uno de los jugadores más interesantes en el Bochum es este Peniel Malapa que viene del Borussia Mönchengladbach tiene 24 años, es un delantero muy potente, muy fuerte que será prácticamente la base de tu juego ofensivo pero también en el sector más poderoso en este juego que tenemos a Simón Terode, uno de los grandes jugadores de la Bundesliga 2 y que seguramente podría ser la dupla de delanteros ahí adelante vemos que aquí te recomiendo que en la asignación del presupuesto siempre lo coloques 50-50 o 51-49, 52-48 para que tengas más o menos la idea de cuánto puedes comprar jugadores y el presupuesto de salarios que tendrás porque no es lo mismo tener el presupuesto de transferencias y que después vayas al presupuesto de salario y veas que no le puedas pagar el salario a tu jugador aquí en las preselecciones te voy a recomendar algunos jugadores jóvenes algunos veteranos de esas respectivas ligas, por ejemplo aquí la Bundesliga 2 y en los equipos de la Bundesliga 1, la primera división jugadores que están ya bien establecidos en esa división no son jóvenes muy interesantes y puedes tomar a todos y cada uno de los jugadores a consideración a cualquier otro de tus modos carrera pero aquí en Alemania te voy a recomendar sobre todo que se toma muy en cuenta la cantera la cantera es algo muy importantísimo y también que tomes jugadores de otras canteras eso también es algo muy común y que si vas a fichar jugadores de otros países y que desarrolles en la cantera o jugadores un poco más desarrollados en Alemania se suelen fichar muchos jugadores de las zonas cercanas a Alemania en Europa llámese Holanda, llámese Turquía llámese Polonia, Austria también suelen fichar muchísimo y es una apuesta reciente jugadores asiáticos, Japón, Corea por lo mismo del desarrollo del fútbol en estos sectores y también algo que a ustedes les parecerá sorprendente pero también han puesto sus ojos en el fútbol de Oceanía y acá en América y lo pueden ver con el fichaje de Javier El Chicharito Hernández así que lo pueden tomar en consideración también ven a muchos jugadores estadounidenses eso fue el Bochum y ahora vamos a pasar con el Paderborn un equipo que recientemente acaba de regresar a la segunda Bundesliga seguramente si seguiste la temporada pasada de esta liga sabrás que el Paderborn por un momento fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada donde estuvo inclusive cerca de ser uno de los líderes pero lamentablemente descendió al final de cuentas y está de regreso en la Bundesliga 2 también es un equipo muy antiguo tiene un estadio muy chiquito muy humilde y que de veras cuando lo ves en la realidad te sientes que es un estadio en el que a ti te gustaría estar con la afición que tienen aquí está el informe de plantilla y los jugadores que tendrás a tu disposición algunos de ellos ya con experiencia en la Bundesliga por esto mismo uno de ellos y tú lo podías observar era Oliver Kirch este ex jugador bueno va a parecer apenas de el Borussia Dortmund tiene su rostro real es un plus al final de cuentas es un plus que puedes tomar en cuenta mientras te sigo presentando a los jugadores y después a la preselección de algunos jugadores que podrías tomar a consideración para futuros fichajes además de considerar el aspecto de desarrollar tu cantera el Paterborn es un equipo aún más humilde hablando en cuestiones económicas así que este reto será aún mayor si quieres estar a base de fichajes tienes algunos jugadores muy interesantes uno de ellos es Kevin Stugger como aquí lo puedes ver o Kevin Stugger espero que así se pronuncie y que además de ser joven tiene estadísticas muy interesantes en su posición Serdian Lachich es uno de los mejores delanteros en la Bundesliga 2 en la actualidad no están trasversando una de las mejores realidades en cuestión de pues en la posición de la liga así que tu misión sería además de salvarlos primero después ya volver a la Bundesliga algunos de estos jugadores podrás ver en estas preselecciones sobre todo en estos dos primeros equipos son algo caros son algo caros efectivamente para estos dos equipos pero que puedes tomar a concesiones a la segunda carrera a la segunda temporada a la tercera temporada también por eso los quería colocar como puedes ver aquí en estas preselecciones puedes ver a los jugadores turcos asiáticos de Oceanía algunos de ellos de Polonia repito fichan muchísimo estos lados sobre todo de Turquía también hay mucho mucha se me fue la palabra llegan muchos turcos a la inmigración inmigración a la Bundesliga y bueno ahora nos vamos a pasar al presupuesto repito tienes que tener o yo te recomendaría que tuvieras un 50-50 un 51-49 todo eso para que tengas una idea más o menos de cuánto es el dinero real que manejas con este equipo por ejemplo aquí solo tienes un millón 360 mil euros para manejar y 26 mil euros semanales bueno presupuesto para sueldos para que sean los euros semanales que distribuyas a tus jugadores y que también te recomiendo que traigas muchos jugadores serios de estas preselecciones hablando de otro gran equipo en la Bundesliga ya hablando en la Bundesliga obviamente vamos a hablar del VFB Stuttgart que actualmente son entrenadores scrami como ahí lo pueden ver el Stuttgart es un equipo que lleva peleando los últimos años las posiciones del descenso si eres mexicano seguramente recordarás que hace algunos años estuvieron ahí el Pavel Pardo Osorio el Maza Rodríguez ahora están sufriendo bastante a pesar de que tener mucho talento joven bastante interesante ser uno de los grandes equipos exportadores de talento de la Bundesliga actualmente y que en las filas de su equipo tienen algunos jugadores bastante interesantes que más adelante vamos a ver vemos que tienes un poco más de presupuesto salarial repito ellos se fijan mucho en el mercado de Oceanía y de Asia recientemente bueno ya hace unos 3-4 años trajeron al Messi Kiwi como le dicen Rojas ahí está en el equipo aunque está cedido en la actualidad tienen a algún jugador que se llama Carlos Grueso que si no me equivoco viene de Ecuador pero él tiene la nacionalidad alemana por haber llegado cuando tenía menos de 16 años y haberse desarrollado en la cantera de el Stuttgart aquí está el equipo con el que va a estar manejando algunos de ellos son jugadores bastante experimentados que podrían hacerlo muy bien en cualquier otro equipo si no te interesa hacerlo con el Stuttgart ya podías ver en las preselecciones anteriores a Timo Baumgartl que Baum es árbol si es árbol hay un dato curioso solo los quería mencionar tienen cedido Antonio Rüdiger en la Roma tienen una opción de compra Antonio Rüdiger con la Roma y por lo que ha hecho seguramente la ejercerán ahí también Emiliano Insúa si eres argentino seguramente lo reconoces ahí está Carlos Grueso de 20 años 70 de valoración Serey Die ex FC Basel del fútbol suizo que también traen mucho del fútbol suizo ahí también está Roby Kruse el australiano traído del Bayer Leverkusen Philip Kostic uno de los grandes jugadores que tendrás que tener en consideración a la base de tu proyecto 22 años Kevin Grosskreutz ex Borussia Dortmund que vuelve a ser el factor de experiencia y es Marco Rojas me equivoqué no Diego Rojas es Marco Rojas Daniel Didavi uno de los grandes mediocentros ofensivos en la Bundesliga en la actualidad también con Alexandre Maxime pero con mucho más consistencia lo de Daniel Didavi que de veras es un tremendo jugador que está siendo visto por muchísimos equipos en la Bundesliga y alrededor del mundo Timo Werner uno de los grandes talentos alemanes repito en Alemania hay un gran proyecto de cantera y Timo Werner definitivamente es una de las grandes joyas de esa cantera y tienes a un gran delantero como Martin Harnik y Daniel Jinsek que lo están haciendo de maravilla en el Zurgat a pesar que les está yendo muy mal a ellos en la cuestión de la tabla aquí está una preselección de algunos jugadores que te podrían interesar repito ahora hablando del tema América en Alemania se han interesado mucho por los jugadores americanos y llámense americanos jugadores mexicanos y estadounidenses porque en todo el mundo siempre los brasileños argentinos colombianos siempre son un sector bastante interesante para tener a consideración para tu equipo y si recientemente ha sido aún mayor el interés que han tenido por los mexicanos y por los estadounidenses con lo que está haciendo Chicharito Hernández con el Barrio Leverkusen sabemos que también ficharon recientemente a Marco Fabián el Eintracht Frankfurt y hay muchos jugadores estadounidenses ahí en Alemania y que muchos les interesan yo te recomiendo algunos jugadores estadounidenses que son bastante interesantes en el juego uno de ellos es Nagbe que es un gran jugador actual campeón de la MLS te lo recomiendo bastante a mí me gusta mucho verlo en la realidad y ahora vamos a hablar de otro equipo que también está sufriendo bastante esta temporada pero que es un gran proyecto con muchos jugadores que también te pueden servir bastante y que seguramente conoces a más de uno de ellos es el Hoffenheim ahí está también su fecha de fundación 1899 Hoffenheim es un equipo que recientemente tenía más de 5 porteros ahora tiene a Oliver Baumann que también ya ves en otras preselecciones que es un muy buen arquero y de verdad cuando se habla de arqueros alemanes rara vez vas a sufrir buscando un arquero alemán que no tenga gran calidad debajo de los 3 palos aquí está la preselección y con el equipo con el grupo de jugadores que estarás trabajando para lograr la salvación que en la realidad están afrontando actualmente Fabian Schar uno de los grandes defensas centrales famosos en el juego si lo podemos llamar así ex Basilea y también Niklas Söle otro de los grandes centrales del juego tiene 78 de valoración y 19 años por el amor de Dios este tipo es tremendo Hermin Bikakic este jugador de Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina por el amor de Dios es geografía pura uno de los jugadores muy interesantes también Kim Jin-Soo uno de los que ya también aparecía en preselección y que es un muy buen defensa lateral por izquierda que te interesará bastante mucho talento interesante allá en Oceanía en Asia Kevin Bolland el Zac Efron del FIFA se parece bastante a Zac Efron 22 años y 80 de global el gran pilar de este equipo y que seguramente si es este equipo te llegarán muchas ofertas por él Eduardo Vargas ex Napoli ahí lo pueden ver 78 de valoración medio centro perdón medio centro derecho que también lo puedes utilizar como delantero medio centro ofensivo o de posición de enganche Tomás Tariq el Yunusi también es un jugador muy interesante muy bueno en este juego y tienes otros jugadores jóvenes a mí me cuesta creer porque están sufriendo seguramente el técnico no lo está haciendo muy bien y será tu tarea tomar esa labor del técnico actual ser tú el nuevo técnico o también te recomiendo usar el nombre del técnico real y simplemente jugar una realidad alternativa también hay el dato que ahí está Kevin Kurangi no sé si acuerdan ese delantero alemán nos vamos al siguiente equipo y mi gran recomendación de este mercado de fichajes de invierno el Schalke 04 leale youtubero seguramente si sigues el fútbol ya sabes que el Schalke 04 es una de las más grandes canteras en Alemania no tendría que explicártelo pero igual lo menciono para los que no sepan que el Schalke es por excelencia el formador de jugadores en Alemania han salido jugadores nomás te voy a decir el nombre de dos y ya sabrás quienes han salido reciente nueve Manuel Neuer y Mesut Edzil actualmente tienen en sus filas a Max Meyer tienen cedido a Timo Belenreuter y a otros jugadores bastante interesantes que te estaré mencionando en este mismo informe de cantera pero también un dato un jugador que sobre todo me ha hecho que el Schalke 04 sea mi gran recomendación como proyecto que arranque ya desde enero febrero marzo ahí tienen a Matija Nastasic ex Manchester City que es propenso a lesiones este jugador de verdad se ha lesionado bastante en la realidad Felipe Santana un gran central muy rápido Can Aijan recientemente lo cedieron al Eintracht Frankfurt Seat Kolasinac es muy buen lateral por izquierda y es muy joven también es de Bosnia y Herzegovina Johannes Geisle es un gran cobrador de tiros libres que trae ese equilibrio al medio campo 79 global y 21 años de edad tremendo jugador aquí hay otros jugadores de la cantera del Schalke 04 que puede ceder o intentar desarrollar Sidney Sam el ex Bayern Leverkusen también muy rápido Leon Goretzka este jugador es tremendo en el medio campo y también lo puedes utilizar por los costados tiene 20 años de edad Pierre-Emil Hoiberg que está cedido del Bayern Múnich podrías probar ficharlo después Leroy Sané la gran joya el jugador que se está hablando en la actualidad aún más que otros jugadores del Schalke hay muchos equipos interesados en él Max Meyer también 19 años de edad 78 yo creo que estas dos son tus grandes apuestas en este equipo pero hay otro jugador en esa misma posición y aquí está el regreso al FIFA de Jounes Belanda si lo han visto desde que está en el Montpellier este jugador es maravilloso a mí no me gustó mucho que se fuera al fútbol de Ucrania después de ese movimiento empecé a seguir más el fútbol de Ucrania y creo que fue una decisión bien a secas pero ahora que está en el Schalke creo que es un gran paso o volvió a tomar un buen paso en su carrera a sus 25 años de edad una recomendación de modo carrera que por cierto aquí está cedido pero tiene opción de compra y probablemente la ejerza vamos a ver cómo le va a Belanda en el equipo una recomendación de modo carrera que a mí me llamó la atención Arsenal reencontrar a Jounes Belanda y Olivier Gigu los dos grandes jugadores además de Remy Cabela y otros jugadores que hicieron campeones al Monc Pellier hace que ya serán como 4 o 3 años y otros jugadores tremendos como Klajan Huntelar Eric Maxim Chupo Moting son jugadores que tendrás que tener en consideración para el Schalke 04 que repito son los formadores de jugadores jóvenes en excelencia puede ser jugadores jóvenes de Argentina de Brasil de Turquía de Francia de Japón de Francia suelen no fichar jugadores franceses perdón por ese dato no suelen fichar jugadores franceses tampoco se ven muchos jugadores ingleses prácticamente ningún jugador inglés se ve en la liga alemana así que también toma ese factor a consideración te pongo a esos dos porteros a Loris Carius y Timo Horn que son de los grandes jugadores en la actualidad en sus respectivos equipos en la posición de la portería por si llegas a vender a Ralph Farman que yo te lo recomendaría bastante es muy buen jugador Ralph Farman excelente portero pero si lo llegas a vender si no te atrae mucho la opción de Farman ahí yo consideraría a Loris Carius o a Timo Horn y aquí están otros jugadores que puedes considerar como te habrás dado cuenta para el Hoffenheim no di recomendaciones pero es que te recomiendo que tomes a cualquier otro jugador ya sea de la preselección del Schalke 04 o del Stuttgart y pues leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gusto los likes siempre son muy bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales para estar atento a toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y que veas más recomendaciones en la sección de los comentarios seguramente la comunidad de Casa Deportes dará más aportaciones sus cinco equipos que te recomiendan y sus historias o que te recomiendan para que tú juegues tu modo carrera y te diviertas yo lo estaré dando con esta serie el siguiente país será España después pasaremos a Italia y ya después iremos diciendo si resto de Europa América Latinoamérica leales youtuberos como decía no olviden comer frutos y hereduras y ahí nos hablemos